¡Puerto Rico gana! ¡De regreso Puerto Rico gana! En este momento nos vamos por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente. Y DirecTV se acerca una noche de gran entretenimiento y nadie más sabe de eso que DirecTV hoy gana uno, pero también ganamos todos porque DirecTV el entretenimiento es para todos. Mi amigo, este es el juego más fuerte y que todo el mundo en la calle me dicen que estos muchachos se dan duro. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. ¿Juan Carlos de qué pueblo? Trujillo Alto. ¿Con quién andas hoy? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Cuántos años llevan de casados? No estamos casados. ¿Pero cuántos años llevan juntitos? Dos. ¿Dos añitos? ¿Y te portas bien? Sí. No, ni modo que me digas que te portas bien. Broba, broba. Ok, por aquí tenemos a... Cristian. ¿Cristian de qué pueblo? De Cataño. Cristian, ¿tú tienes cara de soltero? ¿Tú tienes cara de soltero? ¿Tú tienes cara de soltero? ¿Tú tienes novia? No. ¿Tú tienes novia? Ok. Mira lo que vamos a hacer. Después del programa te van a caer las novias por Facebook. ¿Está bien? Ok. Mira lo que vamos a hacer. El juego de los sumos por 200 dólares. Venga para acá, Choco. El árbitro. Ahí está, Choco. Vamos a comenzar. Venga para acá, mi amigo. Venga para acá. El primero que eche dos canastas se va a llevar los 200 dólares. ¿Estamos listos, Jadie? Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Para más risas y todo el entretenimiento, recuerda que DirecTV te tiene cubierto con planes de 26.99. ¡Los fuimos, Choco! Ahí está, ahí está. El primero que eche dos canastas o el que más tenga cuando se acabe el tiempo. Este es el juego de los sumos, el juego de los sumos. Están violentos, están violentos los muchachos. Están violentos los muchachos. Ahí está, ahí está. Ahí está el hombre. Está jugando fuerte. Ahí está el hombre, ahí está el hombre de los sumos. Ahí está. Están agresivos, están agresivos. Están agresivos. Ya mismo, vámonos para el piso. Vámonos para el piso ya mismo. Y tú en tu casa no dejes caer el vacilón. Únete hoy a DirecTV para seguir con lo mejor. El entretenimiento. El azul lleva a uno. ¡Los fuimos, nos fuimos! El azul lleva a uno. El azul lleva a uno. El rojo se acerca. Y están agresivos, señores, señores. Están agresivos. Ayúdalo, Choco, ayúdalo. Ayúdalo, Choco. Ahí está, Choco, ahí está, Choco. Ayúdalo, Choco, muy bien. ¡Bien! Se empató a uno. Uno a uno. El primero que eche ahora se lleva los 200 dólares. Están agresivos los muchachos. Están agresivos los muchachos. Tira más ahí, Choco. Y a rayos, estos muchachos. ¡Ay, ay! Hoy que se lleva los 200 cortesías de DirecTV. Hoy sí que este juego está fuerte. Los muchachos quieren los 200 dólares. Los muchachos quieren los 200 dólares. ¡Ah! DirecTV con lo mejor en entretenimiento. Únete hoy a DirecTV. Y se están dando fuentes. ¡Y! Se lleva los 200 dólares. Mi amigo, el azul se llevó los 200 dólares de felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y se... ¡Adiós! ¡Mira quién está ahí! ¡Tatín! ¡Tatín! ¡Ale! 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 ¡Tatín! Cuéntame, mi pala. Estamos aquí ready para hacer la miaja. Digo, la magia, la magia. Oye, Tatín, desde que se te cayó la nariz el primer día, te pusiste una comita. Ya no se te sale. Ya no se te sale. Ya no se te cae, ya no se te cae. ¿Tatín, qué tenemos? Mira, tenemos la bolita roja. Mira bien, yo la cojo, la pongo aquí en la mano, que el director la coja. Ajá. Hacemos así, buscamos aquí en tu gabán y está por acá. Dame la mano, dame la mano. ¿Cómo? Ponla aquí, no te muevas. Tienes una y yo tengo una. Mira lo que voy a hacer. Tengo una, tengo una. Yo cojo la mía, la pongo en la mano, te cojo la tuya, ¿qué hago? ¿Se la doy a ella? ¿Me la echo al bolsillo o te la devuelvo? ¿Me la devuelves? Te la devuelvo. Cierra bien el puñito. Ahí tienes una y yo una. Uno, dos, tres. Abre la mano. ¿Qué es esto? Cómo salieron las bolitas. ¡Qué gran Tatín! Mira, Tatín. Recuerda, para tu actividad. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Mira, gracias por estar con nosotros. Nos falta el abrazo para Tatín. Eso. Yo me quedé ahorita con ganas. Yo me quedé. Productor, deme dinero en efectivo. Deme dinero en efectivo. Vamos a jugar el sí y el no que quiero regalar. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Vente para acá, mi amor. Gánatelo a 100 dólares. ¿Cuál es tu nombre? Ariany. ¿Soltera casada? Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con mi mamá. ¿De qué pueblo tú eres? Vega Alta. ¿De Vega Alta? Ajá. ¿Y tú no tienes novio? ¿En qué escuela tú estudias? En la OCEM Pagán. ¿Qué grado? Séptimo. ¿Séptimo grado? Ajá. Mira, ¿y con quién tú andas, me dijiste? Con mi mamá. ¿Y quién más? Mi abuelo. ¿Y quién más? Mi hermana. ¿Y quién más? Nadie. ¿Nadie más? Nadie. ¿No? Nadie. ¡Se llevó los 100 dólares! ¡Eso! ¡Ella vino a ensayar! ¡Ella vino a ensayar! ¡La primera vez que me ganan de la una! ¡Ella vino a ensayar! ¡Ella en su casa ensayar! ¡Tengo 100 dólares más! ¡100 dólares más! ¡Qué rayo! ¡100 dólares más! ¡100 dólares más! ¡100 dólares! Espérate, voy por aquí. Voy por aquí. Espérate. Es que me encanta el peinado porque es el mismo mío. Ok. Mi amigo, gánatelo a 100 dólares. ¿Cuál es tu nombre? Ramón. ¿De qué pueblo? Ramón. ¿Soltero casado? Albrecht. ¿Con quién anda? Con mi amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Brandon. ¿Con quién? ¿Cómo se llama él? ¿Quién? Mira, ¿y ese pelo quién te lo pinta? El balbero. ¿Y a ti te gusta mi pelo? Tal vez. Oh, va bien, va bien, va bien. ¿Y quién te hace peinado? ¿Un balbero? Tal vez. Ok. ¿Y tú estudias o trabajas? Tal vez. ¿Y cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Tal vez. Pero mira, me diría que te... ¿Cómo se llama tú? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? Tal vez. Son 100 dólares que quiero que te los lleves. ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Entendiste el juego, verdad? Tal vez. ¡Tómalo 100 pesos! ¡Tómalo 100 pesos! Ya lo ganaste. ¡Vamos a una pausa! ¡Esto Puerto Rico gana! Y pendiente que en breve sabremos si quiénes siguen en el sábado y octavo y quién es el ganador de Como Canto en Puerto Rico gana.